hola gente de youtube estamos aquí en este nuevo vídeo del canal otra vez intentando hacer el fail que cometí en el anterior vídeo y bueno voy a dormir un rato y que salga de día ahora si ya es de día entonces comencemos con este vídeo si hay nuevos personajes nuevas voces y todo y este nuevo escenario y me voy a ir a buscar carbón para ir a dárselo a mi cita que tengo una cita después de este vídeo así que les dejo aquí con una fiesta de ayer cámara oculta miren ok largas en de aquí creepers asquerosos creepers largas en de aquí ahora sí que dijeron que de los creepers que que no alájate de mí creeper no no mierda de creeper a ver déjenme reconstruir aquí la casa de nuevo en un poco de madera por acá sí tierra 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 hoy qué bonita casa qué bonita casa a ver déjenme reconstruyó un ratito la casa y hasta mientras lo voy a dejar con un vídeo disfrútenlo aquí voy a coger florecitas para mi novia que no es mi novia pero de todas formas sí qué bonitas flores les va a gustar mira es lo más costoso en el mundo lo más bonito así que le va a gustar mucho sí yo lo digo porque sí si no le gusta pues bueno yo doy a cachetada si no se las si no les gusta si no me las recibe ok qué más ya vería cogí demasiadas así que o miren una planta verde te voy a matar cactus de mierda toma esto toma esta toma 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 no puedes con mi pvp verdad mira cómo me muevo te serpenteo hasta qué qué cosa te voy a romper entonces si no te duele ahora sí te voy a hacer la de john cena no suéltame maldito suéltame suéltame que me duele no te voy a no te voy a seguir dando no 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 maldito maldito no cactus hijo de tu mamá ok después del cactus y el creeper y la fiesta de ayer ya creo que estoy bien un pollo señor pollo me puede decir si quieres ser mi amigo por favor no te vayas no es que todos se van de mi vida en serio ya nada pues entonces a ver qué hacemos a ver vamos a ver voy a esperar aquí un hueco voy a mirar ese hueco y todo está chévere hola hola qué tal amiga qué tal cómo te ha ido la vida a mí bien a ver para qué me llamaste a dímelo rápido te llamé para decirte algo muy importante he cogido las mejores cosas para ti sólo para ti qué para mí en serio sí en serio sí sí en serio qué a ver qué es no menos rápido quiero verlo toma son las mejores flores del mundo huelen arena y son las mejores sí que es esto no a ver no me cagues el momento por favor deja de ser bipolar esas flores son hermosas qué pero si no son flores es arbusto muerto y yo está qué entonces mira el mineral más importante de minecraft te lo doy sólo a ti qué y ahora qué me vas carbón es en serio sí es en serio tan pobre estás pinche pobre qué pero no soy pobre entonces ya se toma mira mascotita verde para ti es muy bonita quieres verla a ver qué es qué qué es esto que no qué asco cómo detestes ok entonces así son las relaciones otro creeper no cómo odio los hippies de los creepers cabrones de mierda esto es marihuana por acá marihuana por acá más marihuana por aquí más marihuana ok eso fue todo el vídeo